Estamos a unos días para celebrar a quienes se nos adelantaron en vida colocándoles altares. ¿Pero sabías que desde los tiempos prehispánicos es válido colocarle una ofrenda a nuestros amigos peludos? Según el arqueólogo Eduardo Merlo, se han encontrado vestigios de que en la antigüedad en México se colocaban altares para los perritos que acompañaban a las almas que fallecían en su camino al Mictlán. En la época prehispánica le hacían una ofrenda a los perritos de la casa. Desde entonces, muchos de los enterramientos están acompañados de un perrito. Los perritos son nuestros acompañantes. El perro es el primer animal que se une al hombre en la historia de la humanidad. Es el primero. Entonces, si se muere el perro, pues hay que agradecerle también lo que hizo por nosotros. Así que recuerda, el próximo 27 de octubre es el día en el que debes de recibir a tu amigo peludo con sus croquetas favoritas en su ofrenda. Informo para Tráfico Puebla, Karanay Rodríguez.